Hace 10 años, los soportes publicitarios del mobiliario urbano de Sevilla se llenaban de carteles con mi cara bajo un rótulo con el texto Se busca para acusarnos a Facua y a mí de cometer actividades delictivas. Como vulneraban la ordenanza municipal sobre publicidad, pedimos al delegado competente en el ayuntamiento que ordenase su retirada. Su respuesta fue una rotunda negativa. Varios años después fueron condenados los responsables de esas difamaciones, Ausbank y su jefe, Luis Pineda. Tuvimos que esperar casi una década para que se ejecutase una de las sentencias, la colocación de carteles en esos mismos soportes con el fallo judicial. El político que se negó a retirar los carteles de las infamias era Juan Bueno, del Partido Popular. Hoy, Bueno es el portavoz del gobierno municipal de la ciudad y hoy, Bueno sigue ayudando a sembrar bulos y odios contra Facua. De hecho, esta vez, él mismo es el autor de esos bulos. Esta semana, el portavoz del Ayuntamiento de Sevilla nos ha acusado de delitos y nos ha amenazado con una querella. Calumnias y amenazas contra la tercera organización de la sociedad civil de la ciudad. La tercera en número de socios tras los dos principales sindicatos. Esa ha sido su reacción a una información con la que desde Facua desvelábamos que el ayuntamiento había acabado reconociendo, por escrito, que su consulta popular sobre el modelo de Feria de Abril permitía suplantar identidades y que cualquiera que conociera el DNI y fecha de nacimiento de un sevillano podía votar en su nombre utilizando cualquier teléfono móvil. Una de las irregularidades cometidas en una polémica consulta, cuyo resultado final, por un estrecho margen, fue el mismo que el alcalde quería que resultara ganador. El gobierno del PP empezó ninguneándonos, desentendiéndose de nuestra denuncia, pese a que exponíamos claros incumplimientos de la legislación y una absoluta ausencia de garantías en la legitimidad de los resultados de la votación. A continuación, ante la enorme repercusión mediática, el alcalde, José Luis Sanz, pasó al desprecio afirmando a los periodistas que Facua, y especialmente yo, no le merecemos la más mínima credibilidad. Y ahora, quizás porque en el PP andan nerviosos con lo ocurrido, el portavoz del gobierno municipal ha rebasado todas las líneas rojas pasando al insulto y a la calumnia. Porque es él quien ha incurrido en una calumnia al acusar a Facua de delitos salidos de su imaginación. Ya veremos si se atreve a interponernos esa querella y si lo hace, cuál es el resultado. Es lo que tiene gobernar estando podrido de odio. Un odio visceral que, lamentablemente, muchos en el Partido Popular sienten hacia Facua y hacia sus dirigentes, como también hacia otras muchas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos de los ciudadanos y no le bailan el agua ni al PPE ni a ningún partido. No es la primera vez que los populares nos acusan de delitos. Ya lo hicieron cuando estaban en la oposición en Andalucía e inventaron que cometíamos fraude en subvenciones, que estábamos implicados en causas judiciales por facturas falsas e incluso en el caso de los ERE. Bulo tras bulo, infamia tras infamia, nunca demostraron nada, nunca pidieron perdón. Tampoco es esta la primera vez que intentan amedrentarnos y silenciarnos con amenazas. En 2012, desde el Ministerio de Anamato, esa señora que acabaría condenada en el caso Gürtel, amenazaron con ilegalizarnos con la invención de que habíamos vulnerado la ley que regula las asociaciones de consumidores por el mero hecho de haber criticado la subida del IVA y los recortes en la educación y la sanidad pública emprendidos por el gobierno de M. Rajoy. Ojalá alguien algún día imponga la cordura y la honestidad en el PP y convenza a todos sus integrantes de que abandonen las armas con las que intentan destruir a la gente y a las organizaciones que consideran enemigas. Armas muy peligrosas porque son bulos que siembran el odio. Hasta que eso ocurra, si es que alguna vez ocurre, nosotros solo podemos recordarles que somos Facua y nadie va a callarnos. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos y hoy la protagonista absoluta de nuestro bloque de actualidad es la vivienda, su carestía y los abusos que cometen rentistas, bancos e inmobiliarias. Es el problema que más en serio deberían tomarse todos los partidos políticos. Pero para solucionarlo, no para agravarlo, como pretenden esos defensores de la libertad para especular. Esta semana hemos participado en una reunión con el presidente del gobierno en la que le hemos trasladado algunas de nuestras reivindicaciones para hacer frente a los abusos y la especulación en los alquileres de vivienda. De momento, el famoso tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas se pone en marcha de forma muy lenta solo en algunas comunidades. La medida cuenta con el rechazo absoluto de los presidentes de las que están gobernadas por el Partido Popular y también de García Page, del PSOE, en Castilla-La Mancha. Resulta curioso que cuanto más constitucionalista se proclama un partido, con mayor énfasis rechaza cumplir el mandato constitucional de garantizar una vivienda digna para todos los ciudadanos. Así que no tiene pinta de que el gobierno lo tenga especialmente fácil si quiere emprender más reformas para protegernos de los abusos en el sector que impliquen la modificación de leyes, aunque también es una incógnita hasta dónde está dispuesto a llegar el partido de Pedro Sánchez. Nosotros en Facua hemos elaborado una lista de reivindicaciones que vamos a enviar al presidente, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también del PSOE, y al ministro de Consumo, Pablo Bustindui, de Sumar. En las próximas semanas mantendremos una reunión bilateral con Bustindui y esperamos sentarnos también con la ministra Rodríguez para exponerle en profundidad cómo creemos que deben llevarse a cabo las políticas de vivienda, no sólo para reducir o al menos frenar la escalada de precios, también para dar respuesta a los gravísimos abusos que se cometen, especialmente por parte de los grandes propietarios y las empresas inmobiliarias. Vamos a contar al detalle qué pedimos para luchar contra los abusos y la búsqueda del máximo beneficio en el mercado del alquiler. Son ocho reivindicaciones. Las hemos llamado las ocho de Facua. La primera es la prohibición de que los arrendadores suban sus precios por encima del IPC cuando cambien de inquilino o cuando hagan firmar a este un nuevo contrato. También reclamamos el reconocimiento del inquilino como consumidor. ¿Y esto por qué? Pues porque lo que pretendemos es que los abusos que cometan los caseros sean considerados infracciones en materia de consumo, porque así podrán ser multados por las autoridades de protección al consumidor. También pedimos que se establezcan mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos para no obligar a que cada vez que hay un gran problema entre inquilino casero haya que acabar en los tribunales. La segunda medida que consideramos que reduciría los abusos es la fijación de un marco de indemnizaciones que los arrendadores que cometan prácticas abusivas deban abonar a los inquilinos que las denuncien. Es decir, cuando eres inquilino y sufres un problema, si el propietario no quiere resolvértelo, tienes que reclamar y reclamar y reclamar y al final, si acaso, consigues que lo resuelva. Pero todo el tiempo que tienes que dedicar, todo el trasiego, la angustia que implica tener que estar exigiendo al propietario que cumpla con su obligación, creemos que hay que resarcirla y hay que resarcirla con una indemnización económica. Si la fija la ley, sería de obligado cumplimiento y posiblemente los caseros se lo pensarían dos veces antes de poner trabas para resolver los problemas habituales en los alquileres de vivienda o para cometer abusos y fraudes. En cuanto a las viviendas vacías en manos de grandes tenedores, pedimos que se expropie su uso cuando lleve más de un año sin habitar para que sean destinadas al alquiler social. Igualmente, nos parece fundamental condicionar cualquier ayuda pública en materia de vivienda a comunidades autónomas y ayuntamientos a que éstas aprueben los topes en los precios de los alquileres planteados en la ley de vivienda. Y también condicionar la concesión de los famosos bonos al alquiler que ha anunciado el gobierno a que los contratos estén sometidos a los topes de precios establecidos en esa ley de vivienda. Es la única manera de evitar que la medida represente una vía para aumentar aún más los ingresos de los propietarios. Porque si no hay topes, subirán más sus precios al ver que la gente tiene dinero del Estado para pagar parte del alquiler. En cuanto a los abusos, nos parece fundamentar la coordinación de protocolos de inspección con las comunidades autónomas para revisar de forma aleatoria los contratos de alquiler depositados en las autoridades responsables del control del pago de las fianzas y emprender, evidentemente, acciones sancionadoras contra los arrendadores a los que se pille cometiendo prácticas abusivas en los contratos. Y la última de las 8 de Facua es la puesta en marcha de un plan de inspección al sector inmobiliario en coordinación con las autoridades autonómicas de consumo para vigilar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y la legislación en materia de defensa de los consumidores. Y otro asunto también sobre vivienda. El mes pasado, en Facua, conseguimos convencer a 14 entidades bancarias de que devolviesen casi 66.000 euros de gastos hipotecarios cobrados irregularmente a nuestros socios más los intereses legales devengados desde la firma de los contratos. Hemos resuelto extrajudicialmente durante el mes de septiembre 55 reclamaciones de usuarios a los que les habían imputado de forma abusiva los gastos de notaría, gestoría, tasación y registro de la formalización de sus hipotecas. Se suman a cientos de expedientes resueltos también satisfactoriamente durante los meses anteriores y a las numerosas sentencias judiciales que venimos logrando en los casos en los que la negativa del banco a reembolsar el dinero más los intereses obliga a acudir a los tribunales. Las cantidades devueltas van desde los 200 hasta los 3.000 euros, según el caso. Se trata de hipotecas firmadas en los años 90, en el caso de las más antiguas, y en 2018 las más recientes. CaixaBank ha sido la que ha acumulado la mayor cantidad de reclamaciones resueltas extrajudicialmente en el último mes, alcanzando las 22. Le siguen a mucha distancia Cuchabank y Unicaja, ambas con 8. Si tienes o has tenido alguna vez hipoteca, este tema te interesa. En nuestra web tienes más información sobre cómo podemos ayudarte a recuperar tu dinero más los intereses. Tenemos en marcha una plataforma de afectados a la que puedes sumarte para que nuestros abogados estudien tu caso y llevemos a cabo las actuaciones para reclamar al banco. Y si la entidad se niega a hacerlo, podemos emprender acciones judiciales en tu nombre. Y a continuación, David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy te voy a hablar un día más sobre la cesta de la compra y de cuáles han sido los alimentos básicos que más se han encarecido y más han bajado en el último mes. Como seguramente ya sepas y quizás hayas detectado si has acudido recientemente al supermercado, productos como el aceite de oliva, el arroz, los huevos, las pastas, las frutas o las verduras han subido de precio. Esta vez la razón es la subida del IVA una vez que se pone en marcha el fin de la medida excepcional que impulsó el gobierno y que ha estado vigente desde enero del 23 hasta septiembre del 24. Ya sabes, los que tenían este impuesto al 0% ahora lo tienen al 2% y los que estaban al 5% lo tienen al 7,5%. En enero el IVA subirá de nuevo para ponerse al 4% y al 10%. Pero no te extrañes si no te has percatado de esta subida de precios o si no te diste cuenta cuando bajaron el IVA en su día. Porque es que ha sido una medida meramente cosmética más que otra cosa. Solo ha servido para aparentar que hacían cosas para ayudar al consumidor. Ya te digo yo que esta bajada del IVA no ha supuesto más que unos céntimos de ahorro en la sexta de la compra para el consumidor normal y corriente como tú y como yo. Así que para la entrada de un piso no nos va a dar ni aunque nos quitemos la suscripción de Netflix. Quienes se han beneficiado de verdad con esta medida han sido las grandes cadenas de supermercados que como nadie las ha controlado han hecho con los precios lo que le ha venido en gana pese a tenerlo prohibido por ley aumentar los márgenes de beneficio. Pero vamos a nuestro estudio que es lo que nos ocupa. Más allá del IVA, de los productos analizados por Facua, el que más ha aumentado de precio en el último mes ha sido la bandeja de uvas blancas sin pepitas. Lo ha hecho un 26% de media. En segundo lugar encontramos la malla de 5 kilos de patatas que ha subido su precio un 13% entre septiembre y octubre. El kilo de lentejas pardinas también cuesta ahora un 7% más que hace un mes. Por otro lado tenemos alimentos que han subido justo un 2%. En estos sí se podría decir que han repercutido solo el 2% del IVA. Entre estos productos tenemos las patatas rojas, el bris de leche entera o el paquete de arroz redondo. Ojo que tenemos algunos alimentos básicos que en este último mes han bajado de precio. Localizarlo ha sido casi como buscar una aguja en un pajar, pero lo hemos conseguido. El kilo de peras conferencia cuesta de media un 3,6% menos que en septiembre, los limones un 2,7% y las manzanas golden un 0,8%. No es mucho pero bueno, menos da una piedra. Y para terminar te voy a hablar del aceite de oliva, que es un tema que siempre genera cierta controversia. Entre octubre de 2023 y octubre de 2024, este producto se ha encarecido de media un 12,6% en el supermercado. Al agricultor, por contra, se le paga actualmente menos que hace un año, exactamente 68 céntimos menos por litro. No lo digo yo, son datos del propio Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, si el agricultor ahora recibe menos dinero que en octubre del 2023 por el aceite que produce, ¿por qué el consumidor tiene que pagar en el supermercado casi un 13% más que entonces? Te ayudamos. El asesoramiento de Keca Sánchez. Esta es la sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a resolver una duda muy frecuente. ¿Puedo consumir un alimento caducado? ¿Y qué significa realmente ese consumo preferente? En este episodio te explicaremos las diferencias entre ambas y qué alimentos no llevan. Si quieres cuidar de tu salud sin tirar comida innecesariamente, este podcast es para ti. Primero, hablemos de las dos fechas más habituales que verás en el etiquetado de los alimentos. La fecha de caducidad y la de consumo preferente. La fecha de consumo preferente indica hasta cuándo el producto mantiene su calidad óptima. Ojo, no significa que pasado ese día sea peligroso consumirlo, sino que puede haber perdido algo de sabor, textura o aroma. Se muestra como consumir preferentemente antes del, consumir preferentemente antes del fin de. Por ejemplo, un paquete de pasta o galletas es perfectamente comestible después de la semana de consumo preferente. Eso sí, revisa que el envase esté bien cerrado y que no haya olores raros o gorgojos. Por otro lado, la fecha de caducidad sí es más estricta. Indica el límite de seguridad para consumir un alimento sin riesgo para la salud. Esta fecha suele aplicarse a productos muy perecederos como el pescado fresco, carnes picadas o productos lácteos. Aquí no hay margen si está caducado, no lo consumas. Así de sencillo. Además, en carnes y pescados congelados también verás la fecha de congelación para garantizar que el alimento ha sido procesado a tiempo. Ahora, ¿sabías que no todos los alimentos están obligados a llevar una fecha de duración? Te pongo unos ejemplos. Frutas y hortalizas frescas sin procesar. Vino y bebidas alcohólicas con una graduación de un 10% o más en volúmenes de alcohol. Pan fresco de consumo inmediato y productos de panadería artesanal. También la sal, el azúcar, los vinagres y las gomas de mascar. Con estos productos la clave es confiar en el sentido común. Observa, huele y comprueba si el alimento está en buen estado antes de consumirlo. En resumen, si el alimento tiene fecha de consumo preferente, puedes consumirlo aunque haya pasado la fecha, siempre que se conserve en buen estado. Pero en los productos que tienen fecha de caducidad, no te la juegues. Es una cuestión de salud. Y si pones el caso en manos de Facua y te haces socio de pleno derecho con la información que nos aportes, nuestro equipo jurídico analizará tu caso, valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre en caso de que sea necesario. Y si tienes un problema y no te hacen casos a tu reclamación, pues únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. A continuación, vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este contenido con quienes creas que les pueda resultar útil y por supuesto, gracias por escucharnos. Además, si tienes sugerencias de temas que te gustaría que tratemos en próximos podcasts, háznoslo saber. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te puede pasar a ti Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que intentaron cobrarle por unos daños en una furgoneta de alquiler que él no había provocado, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. El protagonista de lo que te vamos a contar es Juan Carlos, que alquiló en septiembre del año pasado una furgoneta con Enterprise para poder mover una serie de muebles que había comprado. Hasta ahí todo normal, pero su pesadilla comenzó al día siguiente, cuando fue a devolverla. Cuando la trabajadora de Enterprise fue a revisar el estado del vehículo, acusó a Juan Carlos de haberle causado desperfectos. Según decía, no solo le había provocado un daño en el techo, sino que había robado un listón de madera que cubría las chapas de la rueda para protegerla desde dentro. Para más Inri, en el parte de daños que le pasaron, se reflejaba que lo que había sido sustraído era el pase de rueda derecho. Esto es, la cobertura que va colocada encima de la rueda por fuera. Vamos, nada que ver con ese listón de madera que por supuesto tampoco se había llevado Juan Carlos. Pero es que además, ese teórico desperfecto del techo eran unas manchas de óxido, algo que era completamente imposible que se hubiera producido en las escasas 24 horas en la que este hombre tuvo la furgoneta en su poder. Ese daño se había producido, obviamente, muchísimo antes. Pese a la oposición de Juan Carlos a aceptar ese parte de daños y su inmediata reclamación, Enterprise le cargó 950 euros. Así, porque sí, les hicieron esa cantidad de su cuenta como podrían haberle sacado 5.000 euros, porque no le dieron la más mínima explicación del coste de lo que decían que había robado ni de lo que inventaban que había deteriorado. Alucinado con el trato de Enterprise, Juan Carlos decidió acudir entonces a Facua para que reclamáramos en su nombre. Así lo hizo nuestro equipo jurídico, instando a la empresa a reembolsarle los 950 euros ya que no tenía ninguna prueba de que esos daños los hubiera provocado nuestro socio. Y es que, según el propio criterio del Ministerio de Consumo, la imposición de cargos por daños en vehículos debe estar respaldada por pruebas sólidas y la empresa debe proporcionar una justificación adecuada de los daños y costos asociados. Vaya, todo, todo, todo lo que Enterprise no hizo. Pero la cosa no queda ahí. El propio Tribunal Supremo también dictaminó en su día en una sentencia que es responsabilidad de las empresas de alquiler de vehículos proporcionar pruebas claras y contundentes. Nuestra intervención hizo que Enterprise finalmente atendiera razones, rectificó la imputación de daños a Juan Carlos y la invención de que había robado cosas y ya ha procedido a devolverle los 950 euros. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro programa número 53. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. ¿Qué pasa Rubén? Oye, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es eso? Los caseros, los alquileres por las nubes, hombre, que me he tenido que venir al hotel, que me sale más barato y no se está mal en el hotel, eh, ya te lo digo. Y el desayuno pues está incluido. Sabréis que están los alquileres por las nubes. Y otra cosa, ¿por qué no le pedís al gobierno que obliga a los caseros a que nos dejen tener mascotas, hombre? Claro, que forman parte ya de la familia, ¿vale? Oye, te dejo, te dejo, que se me está escapando la anaconda. Espera, 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 te dejo, cuelgo, cuelgo. Chao, chao, chao. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.